Ya está Juan Manuel Carr en los estudios de Nacional Rock, estamos haciendo este programa como cada lunes, cada martes, miércoles, jueves y viernes, los miércoles es el momento de Juan Manuel Carr para hacer el análisis a mitad de semana de la política internacional 8, 41, 20 grados y ya arrancamos a ponerle un poquito más de temperatura, Juan ¿cómo estás? Bien, ¿cómo andan ustedes? Estábamos justo mirando las imágenes de lo que pasó ayer en Brasil, en Maracaná, hay que avisar siempre, yo digo porque en Twitter circularon cosas que la policía militar del estado de Rio de Janeiro depende del gobernador de ese estado Claudio Castro, un hombre del bolsonarismo Pero si ayer en Twitter le estaban pegando a Lula Y bueno, claro, o es desinformación, yo creo que no porque es gente que conoce de Brasil o es una operación Mirá vos El problema ahí es que es una operación en el marco de una disputa que es más larga, que es política pero que en algún momento se va a tener que saldar porque Javier Milei, que ganó en la Argentina el domingo invitó, el primer invitado internacional fue Jair Bolsonaro que es expresidente de Brasil y oponente al actual presidente Lula en una videollamada, no sé si la pudieron escuchar, verla, ¿no la viste? No Estaban muy efusivos ambos, tenemos un poquito, un audio para mostrarles, para escucharlo Jair Bolsonaro hablando con el presidente electo de la Argentina, Javier Gerardo Milei Yo creo que es muy grande por la frente, como dije en la mensaje que te mandé, el trabajo va a fuera de Argentina usted representa mucho para nosotros, democráticos y somos amantes de la libertad usted representa para Brasil muchas cosas y tengo certeza que todo lo que sea posible hacer por ustedes estaría a su disposición y tengo certeza que Dios va a te iluminar, va a te proteger y usted hará un buen gobierno para ver nuestros países A mí le decía a Bolsonaro a Milei, tenés un trabajo muy importante enfrente, como te dije, que excede a Argentina fíjense, esta llamada aparte de Bolsonaro se filma, pone a alguien a filmarlo, se filma a él Ah, mirá Mientras está hablando, es decir, es el más interesado en que la llamada se produzca es Bolsonaro, un hombre de aguas bajas en Brasil y Milei se lo nota en la imagen como un fan de Bolsonaro Presidente, le dice, casi como cuando habla de presidente con Macri, pero Prezi Claro, más de su línea ideológica Representás mucho para nosotros los demócratas que somos amantes de la libertad dice Bolsonaro, tenés certeza de que todo lo que se puede hacer por vos estaremos a tu disposición Qué dato ese, ¿no? ¿Qué pueden hacer por él? No sé porque aparte tiene mala imagen Bolsonaro en la Argentina, pero bueno, ese es otro, no sé ¿Pero está seguro? Sí, Bolsonaro sí tiene Sí, Bolsonaro tiene mala imagen En medición de líderes internacionales tiene mala imagen Ok Eso, después la votación de Javier Milei tiene otros parámetros que no tienen que ver con la valoración de Bolsonaro sino con la situación económica de la Argentina Pero en la medición de líderes internacionales, el 1 es Barack Obama, el 2 es Lula y Bolsonaro está a número 12 Según Atlas Intel De hecho hay muchos referentes juntos por el cambio que cuando se tenían que manifestar, le preguntaba a un periodista Lula o Bolsonaro, te decían Lula Bueno, exacto, claro Como hoy te dirían Millet y otro, pero están con Millet Bueno, claro, claro Sí, es verdad que no se pudo en la Argentina Pero bueno, pasó algo parecido también en el 2018 en Brasil, digo, esto está en proceso, ¿no? No son cristalizaciones El que también le mandó un video a Millet breve fue... Trump Donald, Donaldo ¿Quieres escuchar a Donald J. Trump? A ver, dale Javier Milei, Javier Milei Una felicitación muy especial para Javier Milei en su gran carrera presidencial por Argentina Todo el mundo estaba mirando Estoy orgulloso de vos Cambiarás tu país y harás a Argentina grande otra vez Felicitaciones Obviamente ¿No es vos? Traje el audio de los que lo habrán escuchado ¿Cuál? El presidente venezolano Ah, no, no lo escuché Nicolás Mo Nicolás Maduro No A ver, Maduro ya tenía Maduro Maduro ya tenía problemas con, imaginémonos, con Massa No dijo nada igual en la campaña Pero Massa, acuérdense que cuando se juramenta Juan Guaidó Cuando se juramenta Juan Guaidó Sí Massa se junta con Elisa Trota Que era la embajadora, entre comillas, de Juan Guaidó en Argentina De hecho en el debate habla de los referentes venezolanos de la oposición que él recibió Y le dice, y yo no sé si, no en el debate no, el otro día en CICIP Que se estaba juntando con líderes de Venezuela de la oposición Sí, sí, claro Mientras otros, no sé si no estaban haciendo negocios con el Estado O eran, como que decía, consultores del Estado Así hablaba de Javier Meleí Bueno, claro Y hay que ver también, hay varios empresarios argentinos vinculados hoy a algunos negocios petroleros en Venezuela Porque está cambiando por la dolarización de ese país Ese es otro capítulo Aparte Aparte Bueno, Maduro, se imaginarán ¿Lo llamó o no lo llamó Maduro? ¿Cuándo video? No, no, Maduro tiene un programa, creo que los martes Ya Y Él sigue el año que viene Los lunes Él sigue el año que viene Él sigue el programa, ¿no? Maduro sigue en el programa Maduro probablemente siga en la presidencia Hay que ver cómo es esa elección el año próximo, ¿no? María Corina Machado está inhabilitada Habrá que ver cómo se da esa elección Y también si es Maduro el candidato del chavismo Que es otra duda No sé La mayoría piensa que sí Hay un sector que piensa que puede ser una mujer la candidata en Venezuela Lo cual sería una novedad, una sorpresa Pero escuchemos al presidente venezolano Hubo elecciones presidenciales Y como ya se preveía con las estadísticas de las encuestas Ganó la extrema derecha Neonazi en Argentina Es una extrema derecha Que viene con un proyecto colonial Para la Argentina Pero que pretende liderar un proyecto colonial En toda América Latina y el Caribe Desde Venezuela siempre vamos a decir la verdad Siempre vamos a decir nuestra verdad Nosotros respetamos el voto del pueblo argentino Quisieron darse ese gobierno Bueno A los argentinos y a las argentinas le decimos Ustedes decidieron Pero nosotros no vamos a callar Porque es una tremenda amenaza Bien, ahí estaba el presidente de Venezuela Alguien que estaba muy contenta Es la alcaldesa de la Comunidad Autónoma de Madrid Isabel Díaz Ayuso ¿Se acuerdan ustedes que pasó por los canales de Argentina? Obviamente a través de Zoom Una señora que está disputando la conducción del Partido Popular Contra Feijó Que viene de perder con Pedro Sánchez Así que ella quiere ser ¿Viste? Cuando viene de perder a alguien Isabel dice Denme a mí la manija del PP Lo llevo un poquito más a la derecha Algo más trampista Y le preguntaron por la elección en la Argentina Ella dice que hay muchos argentinos yendo a Madrid Y que habló con uno Mirá Mirá Que habló con uno Casi como viste me encontré con un Como le pasa a Magri Que se junta con Carlos y Mabel Esas historias que dice siempre Claro pero viste que tipo Me encontré en Argentina Un pobrecito Escuche Isabel Díaz Ayuso Espero que empiece ahora Un tiempo nuevo para Argentina Necesita grandes cambios El que ha sido uno de los países más prósperos del mundo Lleva décadas hundido Ahora mismo me preguntaba Un ciudadano argentino Que acababa de venir Huyendo de Argentina Y que precisamente Se instaló aquí la semana pasada Si era bueno quedarse Porque dice que después del cambio en Argentina Y de lo que está habiendo en España Que le dan ganas de volver Así que le pedió que no Que se quede y que pelee con todos nosotros Esto es espectacular Porque hace política interna en España Contra el gobierno de Sánchez Un gobierno al cual acusa de comunista Pedro Sánchez No es comunista Pedro Sánchez es socialdemócrata Clásico Está haciendo algunas medidas muy interesantes En términos económicos Pero si algo no es Pedro Sánchez Es comunista Isabel Díaz Ayuso dice que este hombre Estaba huyendo de la Argentina Acaba de llegar y ya se quiere volver Imagínense lo mal que está España Ella quiere decir Que para este argentino Que vino nadando hasta España Ahora se quiere volver a la Argentina Se quiere salvar Claro Qué locura Viste Pero bueno es la instrumentalización De la política internacional Sucede muchas veces ¿Cómo funcionan estos discursos Así como simplistas? Son discursos muy fáciles de instalar Porque aparte imaginate que El ciudadano madrileño Ve que de verdad Hay más argentinos En los últimos 4 o 5 años Esta es una verdad objetiva Tengo a mi amigo Lucho Crispi allá Le mando un beso Claro Yo tengo dos amigos Tengo a Nacho Tengo a Gildo Bueno la gente Es algo de Choco no No Sabes que no Pero bueno No se hubiese gustado Sí No se hubiese encantado Hubo argentinos que viajaron Que son argentinos Yo siempre digo esto De clase media Que pudieron viajar Sí Porque este es el otro dato No es que están escapando Los argentinos Los embalsas No, no Bueno Digo para dar cuenta De la situación De la que Huyendo Dice este ¿No? En fin Claro Está bueno lo que decís también Porque para irte Tenés que tener Cómo con qué irte No se va a nadie O sea No es No es barato irte Con la migración venezolana Hay dos tipos de migraciones La migración venezolana De clase alta Que se fue a Madrid Claro Que compró pisos en Malasaña Uno de los lugares más caros de Madrid Y que elevó el precio inmobiliario De Malasaña Imaginate Gente que llegó con euros Taca, taca Sí Incluso le liberaron beneficios impositivos Todo Ese es un exiliado elite Para llamarlo en términos Es un exiliado igual para mí Después debatimos por qué Y después tenés Los que vinieron a Chile Y la Argentina Que vinieron a una situación Yo creo que la de Argentina Un poco más clase media Sí Chile y Perú La migración esa Fue un poco más De gente Que fue con una mano adelante Y con una atrás Habló también Álvaro García El dinero en una entrevista Que tuvo con el colega Daniel Tonietti Me gustó mucho la entrevista Es larga Media hora Pero García Nena siempre está bueno Porque se pone más punzante Sobre Los Lo que le faltó El progresismo En este caso Argentino Y él aparte Ellos dicen siempre que Se pusieron como meta uno En Bolivia Cuando llegaron con Evo No tener inflación Porque habían sufrido Inflaciones en la década Del 80 muy fuertes Y que la inflación Es algo que te marca Y que deja marcas a futuro Que no podés planificar Bueno lo estamos viendo nosotros Al calor de nuestra experiencia histórica Es algo que también han vivido No sé Nuestros padres La Argentina tiene muchas décadas de inflación También las tuvo Brasil En los 80 Inflaciones enormes Las huelgas de Lula en el 79 Y en el 80 Tienen que ver con la alta inflación Y la incapacidad de los trabajadores De ganarles esa inflación Sucede que después hubo un plan De estabilización Que frenó eso Pero tuvo Brasil Largas inflaciones también Hay ejemplos latinoamericanos Para sin irte al dólar Superar el problema Mirá que bueno Lo pongo en consideración eso Porque el dólar siempre Si es la única solución El dólar Estamos fritos Una devoción por el dólar Acá que no se entiende Bueno esa es una diferencia Con Brasil En Brasil las propiedades Están en moneda nacional Yo me acuerdo Un informe de Diego Iglesias Hace mucho tiempo Sí es buenísimo Viajando a Brasil Y preguntando a la gente Si ahorraban dólares O si los precios estaban en dólares O si sabía la cotización No hay idea Nadie le da pelota al dólar No le dan bola Sí Vamos a escuchar a Álvaro García Linera Con Daniel Tonetti Hablando de la juventud Y del sector informal Creo que hay dos núcleos interesantes Ayer me la recomendaban a Abuel Sosa La nota Me dijeron que estuvo muy buena Claro ¿Querés escuchar? Sí, obvio Un pedacito Y después escucho Entra en mi casa El progresismo latinoamericano en general Y el progresismo argentino en particular Tiene una deuda con la sociedad Para comprender algo Que creo que no la comprende La juventud No los compañeros que estuvieron en los años 90 Ni en los años 2000 En las batallas épicas Sino los que nacieron Y adquirieron madurez después de eso Es una juventud con otro tipo de expectativas Con otro tipo de mecanismos de información De comunicación De frustraciones Que no las estamos entendiendo Y el sector informal El sector informal A lo cual solamente le hemos dedicado Políticas sociales Es decir De sana sana temporal Sana sana temporal Bueno, ahí estaba, ¿no? La juventud del sector informal Creo que hay mucho para analizar de todo esto Creo que se va a abrir un nuevo escenario diplomático Para la Argentina Con la elección de Milley Se dice que ayer Alberto Ángel Fernández Le dijo Che, Brasil y China son socios principales Comerciales de la Argentina Habrá que ver cómo se da ese vínculo Lula a través de Pimenta Pablo Pimenta Su secretario de comunicación Hizo un pedido de pedido de disculpas Es decir Insta a Javier Milley A que pida disculpas Para luego entablar algún vínculo Ahí tenemos un dato Porque Milley ya fue para atrás Con el Papa Francisco No sabemos con Lula Si va a pasar eso o no Milley insultó al Papa Francisco Aparentemente hubo una llamada Que la despeja el propio Milley En el debate Y ahora es el Papa Francisco El que luego de ese pedido de disculpas Que primero dijo que fue interno Pero que fue público Lo llamó Me parece que Lula Vio esa jugada Y mandó a Pimenta Decir que me pida disculpas Vamos a ver qué pasa Ahí parece difícil ideológicamente Pero bueno También es cierto Que tienen que tener algún vínculo ¿No? Me acuerdo cuando ganó Macri Que Macri fue y se juntó con Dilma ¿Cómo es la...? Otro drama Otro momento El contexto De vuelta Para que quede claro La relación de Lula Con Milley Viene mal Pero cómo es el intermediario ¿Qué es lo que le dice? No, no sé si hay intermediario No, no, pero para que pida disculpas Eso digo Paulo Pimenta Secretario de Comunicación de Brasil Dijo que si Milley Quiere tener algún tipo de vínculo Con el gobierno brasileño Elegido democráticamente Tiene que haber un pedido de disculpas A Luis Ignacio Lula da Silva Sí Se expresó en redes sociales Lo dijo públicamente Sí, Pimenta lo dijo públicamente En la entrevista Sí Y ahí habrá que... ¿Y cuándo fue? ¿Nién fue electo? Ayer Y hubo un tuit de Lula Diciendo que tiene las puertas abiertas También, ¿o no? Sí, Lula Lula saludó al gobierno Sin mencionarlo Sin mencionar a Javier Milley Que es otro dato Saludó al gobierno electo de Argentina Diciendo que fue lo que votó la Argentina Ahora Si Milley quiere destrabar eso Tiene que hacer un pedido ¿Parece algo así como las puertas abiertas o no? El tuit me parece No me acuerdo la frase textual De puertas abiertas Pero no es un dato menor Que no lo nombre Era protocolar Y saludando al gobierno electo ¿No? También hubo muchas suspicacias Por la campaña presidencial En la Argentina El papel de los brasileros Todo lo que ya conocemos ¿No? Yo creo que Si Milley quiere destrabar Tiene una salida muy fácil Que es una comunicación telefónica Y después habrá que ver Lo que pasa Que no ayuda tampoco Que el primer invitado sea Jair Bolsonaro No tiene mucha lógica Invitar opositores Siendo gobierno No tiene lógica No tiene lógica Esto es algo que inauguró Macri No tiene lógica En la diplomacia No existe eso Vos Invitás A los presidentes A tu asunción Del color político que sean Y claro Pero tiene Porque vos sos presidente Son tus pares O sea que Bolsonaro va a venir Bolsonaro no solo viene Estuve viendo Los medios brasileños Que viene con una comitiva De 20 personas Bolsonaro Imaginate que es su momento Para decir El bolsonarismo no murió En América Latina Este hombre es mío Javier Milley Yo soy parte de esto Y sí Pero Y ahí tienes un problema Que no solo es diplomático Sino que Directamente Estás Interpretando Me imagino yo también Pero vos de tu experiencia Que no hay chance De que lo invita Lula No lo sé Si le pide disculpas Capaz ahí se puede abrir Como un canal de comunicación Lula no va a llamarlo a Milley Si Milley quiere Que Lula esté O que haya algún vínculo Diplomático Que no me queda claro Porque incluso Escuchando a Mondino En ese caso Lo que tendrá que hacer Milley Es llamarlo Y decirle Hola La verdad que fue fuerte Lo de la campaña Pero los tuyos también No sé qué Sarasa No, no les interesa Yo no sé No les interesa No sé si Porque en el macrismo Vos tenías cancilleres Una primera canciller Que hablaba por ejemplo Con los venezolanos Con el madurismo Susana Malcorda Hablaba con El gobierno venezolano Acá estamos en otra En otro espejito No es alguien El debate Venezuela Es el debate Si te vas a vincular Con Lula Es otra Otra peli Y con Boric A Boric A Boric le dijo Que era un zurdo Empobrecedor China Bueno, esa es bien Pero digo Viendo también El panorama De los vecinos ¿Qué le queda? Va a ser aliado De la calle Pou Y del gobierno De Paraguay Y nada más Y no mucho más Porque de qué Luis Arce Bueno, igual no sé Cuánto le importa A la región Porque en definitiva Lo que dijo Es que antes de asumir Él se va a Estados Unidos Sí, que el percosurno Funciona Ahí tenés otra Otra pantalla Que es la de Biden En Estados Unidos Si él es trampista Y su movimiento es trampista Y en Estados Unidos Gobierna Fíjense el tuit De Mark Stanley El embajador De Estados Unidos En Argentina Que le dice Derechos humanos Medio ambiente Clase media ¿Sabes qué será una pregunta Para hacerle? Bueno Ahí se la podés hacer ahora Anda apostate ya El libertador Y La verdad es difícil No es tan fácil cruzarlo No es tan fácil cruzarlo Más desde que fue electo Compañeros Son las 9 de la mañana Es una nueva Argentina Nos tenemos que ir Sí Juan Manuel Gracias por estar acá Siempre contando El panorama internacional La mirada Sobre todo latinoamericana Bueno Nos encontraremos La próxima semana con vos Anita Con vos también La próxima semana Por favor Y con vos Lautaro Yo vengo mañana seguro Mañana a las 7 de la mañana ¿Sabes? No te vengo Sí Ustedes también Quédense ahora En la radio pública de rock Ya llega Mex Urtis Vereda Con El Mañana Chau Picos Mex Sí Chau 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 Chau